Elby, ¿y que tu dices de Boquepiano trabajando con Arofoque ahora? Bueno, y dan a conocer una supuesta teoría que tienen aquí sobre el por qué sería que el haitiano mató a las tres personas ahí en Puerto Plata Y supuestamente fue por el atraso de una quincena del pago de la quincena Supuestamente el haitiano que realizaba funciones de ordeñar reclamaba su pago de quincena Y aprovechó la madrugada para cometer el triple asesinato Sorprendiéndolos, durmiendo a todos La diferencia de un día en el pago como completivo de la quincena tuvo que ver para detonar la acción criminal Mientras tanto, el comandante Soto Jiménez advirtió que espera que lo sucedido con su tío de 70 años Sirva como advertencia de lo que ya él viene diciendo desde hace mucho tiempo Haití representa la peor amenaza que ha sufrido jamás el pueblo dominicano Afirmó al tiempo que asegura que es la consecuencia que trae la migración ilegal y desproporcionada Es que la policía nacional está persiguiendo de manera activa a un nacional haitiano que apodan Blanco Quien debió estar en el lugar ya que de acuerdo a los reportes tenía entre 15 días aproximadamente Elaborando en el lugar y es la única persona de las que se supone que debió de estar allí que no estaba Explicó el vocero de la policía nacional, Diego Pesqueira Hay otro que está preso pero que no tenemos información sobre el nombre o la identidad de ese Sobre los incendios que se produjeron ahí en las proximidades En el entorno de donde ocurrió esto El vocero dijo que son hecho colateral y que la uniformada intervino para restablecer el orden También la policía nacional informó que se había notificado sobre el robo de varias armas de fuego de la propiedad Sin embargo la policía informó que se han recuperado de la hacienda una escopeta y dos rifles Por lo que solo fue sustraída una pistola Damos ser el interés del show de un momento tan lamentable como este Y que me toca más profundamente que lo que la gente puede entender Porque se habla, se trata de mi tío paterno El hermano más joven de mi padre, también ya fallecido Pero que además de eso, por razones de edad y de contemporaneidad Era mi amigo, mi amigo y diría yo para buscarle un lugar Mi hermano mayor, un individuo de reconocida bonimia y de ciudadanía responsable Pero además aprovechar este interés de ustedes Para llevar las condolencias personales y sentidas de los demás De las demás víctimas de esta tragedia Una de ellas que conocía muy bien, porque era el encargado de la finca Que yo conozco desde niño, que conocía de niño, de él de niño Porque iba a pasar a esa propiedad mis vacaciones Mis vacaciones Y entonces decirle que esa propiedad que tiene más de 70 años Es propiedad de mi abuelo primero y ahora de mi tío Víctima de esta tragedia Entonces, junto con la arquitecta, una señora arquitecta de Santiago También educadora Que estaba ya en unos asuntos de remodelación de la propiedad de la casa Que fue escenario de esta tragedia Decirles realmente que estoy profundamente conmovido Pero firme en mis convicciones Porque debes decirte que este trágico acontecimiento Que acondiciona, que debe acondicionar Y mueve quizás no solamente al dolor, sino a la impotencia Como ciudadano Tiene que ver mucho Y es lo que sirve Lo que sirve en medio de la tragedia Lo que sirve de advertencia De lo que yo vengo diciendo Y quiero que esto se subraye Hace más de 30 años En diversos trabajos míos En el prólogo del libro del doctor Manuel Núñez En los casos de la Nación Dominicana En un libro mío muy famoso Seguridad, Defensa y Democracia Sobre que Haití Y esto hay que entenderlo bien Y lo he dicho ahora Y tiene contemporaneidad, tiene actualidad Representa la peor amenaza Que ha sufrido jamás el pueblo dominicano Pero no es un elemento retórico Es en estas cosas Que trae como consecuencia Y secuela La migración ilegal Desproporcionada Que debe estar Renormada y regida Por la ley Yo no estoy Promoviendo Movido por el dolor En este caso Y en la conmiseración De otras víctimas Que hay que señalarlo también En los últimos tiempos Yo he contado Más de 12 víctimas parecidas En lamentables hechos Que me solidarizo Ahora y pero antes Siempre me he solidarizado De hacendados Y personas dominicanas De dominicanos Que han sido ultimados Bajo esta misma premisa De barbarie Que es un elemento Frecuente De la cultura haitiana Del modo de ser De los haitianos Y tomando simplemente Para no irme Y pecar de historicista Solamente hay que tomar en cuenta Que el padre de la patria haitiana Jean-Jacques de Salines Fue decapitado Y despedazado A machete Muy parecido A lo que pasó En esta tragedia Que me afecta personalmente General Tenemos preguntas por aquí Aridio Tenemos un caso Vamos a preguntas En todo el país En todo el país No solamente en esa región Donde parece que la migración haitiana ilegal ¿Verdad? Por razones laborales Está muy presente Si no Y tenemos un caso Famoso Eso no era todavía Se verán cosas peores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!